De pronto apareció San Valentín, presenta Animales Amigos, episodio 199, gran estreno, quinta temporada. De pronto apareció San Valentín, gran estreno. De pronto vi mi corazón, las cosas que se despeñó, y ya quiero ver a San Valentín. ¡San Valentín! ¡Hipócritas! Macha, nosotros. Macha, perdónanos. Y encima perdonas. Eres un antipático. Esto no te lo voy a perdonar. ¡Cómo se besan delante mío! Pensamos que tú no ibas a venir. ¿Dónde está Coyote? ¿Dónde está Coyote? Se fue a buscar a tu tesoro. ¿Qué? ¡Hipócritas! 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 Buenas ¿Quién eres? Soy Juana Yo soy Piglet ¿Te conozco? Te vi en un canal de YouTube Piglet Yo te amo Digo que te quiero de corazón Y quiero conocerte Vaya Ya veo que se consiguió otra Que es hora que hablemos Tú y yo Se apagan las llamas De nuestros corazones Muchas gracias Porque viste mi canal En Juana, ¿no? Juana, me llamo Pero también me puedes decir Leti Leticia Ah, claro No te preocupes Mira De pronto apareció San Valentín Ahorita voy a ir a mi casa Perdón, no te preocupes ¿No? Yo vivo acá cerca Me he mudado Ah, entonces nos vamos a ver Hasta pronto Hasta pronto Él es sin en mi corazón Es guapa Lo que no fuera el amor Lo que no quiero Fue ni más a mí Que pronto apareció San Valentín Lo que no fuera corazón Adiós se fue el rumor Lo que no fuera Lo que no fuera Una, una que Una pala En la cabeza ¿Qué? Y se debate entre la vida y la muerte Coyote Coyote Ya me contaron Ya me contaron el acto bueno ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste buscar a mi tesoro? Macha Ya llegamos ¿Cómo está? Nada, don Winnie Buenas tardes Le quería decir Que Coyote Se encuentra bien La pala No ha afectado Tanto a su cabeza Doctora ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Macha Macha Vámonos Pigles y Macha ¡Macciona Coyote! Macha Cálmate No puedo, don Winnie No puedo Ya veo que Winnie Tú no te ibas a ir Me iba a ir Pero después de todo este complot Ay, que ¿Cómo está Coyote? Llegaron los que se besaron Macha No es momento Ay, doctora Santo Dios ¿Cómo está? Coyote murió Lo lamento mucho No 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 Coyote Me siento constilgado, Winnie Me siento constilgado, Winnie Así Así que bien Macha y Igor Se besaron frente a Macha Es comprensible No dirás Mundi Ok ¿Te digo algo? Coyote debe estar en el mismísimo infierno ¿Y a dónde crees que vamos a ir nosotros? Por hacerte el muerto Bueno, sobornaré a San Pedro Eso espero, Piglet Pero Pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!